Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidísimas a esta parte de vuelta una vez más en este hermoso juego en el Ranch Simulator Y ojo porque en un par de días vamos a comenzar a hacer construcciones Mirad la de neveras que tenemos aquí, sugerencia para el juego que lo están actualizando, el juego no está terminado O sea, todavía no está terminado al 100% y van sacando actualizaciones y cosas y demás, ¿vale? Sugerencia para el creador del juego, por favor, poner neveras más grandes, que es que mira, mira que fila más gigante tengo de neveras Esto no puede ser, no puedo seguir así, no puedo comprar más neveras y que no me caben, no me caben en el camión, por favor Que hayan neveras más caras en el cual quepan más cosas y yo que sé, ¿sabes? En plan, es que son gigantes Esto, esto no lo podéis ver, esta es la, vamos a, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Muy buenas a... La primera misión en el vídeo de hoy, ¿vale? En el vídeo de hoy, como estoy solo, voy a hacer varias misiones que tengo que hacer Tengo que comprar cerdos, muchos cerdos, que creo que así se habrá titulado el vídeo de hoy Porque voy a comprar muchísimos, muchísimos cerdos para meterlos todos aquí dentro, ¿vale? Voy a comprar también metal que me hace falta para meter luces y demás Entonces, bueno, voy a farmear cositas que como no me habéis visto nunca haciendo cosas como farmeo Pues lo voy a hacer en el vídeo de hoy para que lo veáis y veáis que, pues bueno, pues no es tan fácil Todas las cosas que se hacen aquí en el juego En el vídeo de hoy vamos a hacer bastantes cositas muy, muy chulas Spoiler, aquí dentro de esta casa estoy construyendo también una carnicería Que así es como estoy consiguiendo, pues, un montón de dinero Que como podéis ver arriba a la derecha tengo 5.523 dólares Así que así es como voy a comprar tantos cerdos Y bueno, spoiler, ¿queréis ver solo un poquito de spoiler? Esto de aquí dentro es una carnicería que estoy construyendo aquí Y da un poco de, da un poco de grima Eh, vamos a ir primero a pillar un montonazo de madera Para pillar madera pues tenemos que cortarla Así que vamos a trabajar En vez de cortar un par de árboles por aquí Voy a cortar todos estos que están por aquí ya tirados Y así pues, mirad todos los árboles que recorto O sea, están como, da mucha grima verlos así O sea, da, 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 da mal rollo, tío Por cierto, chicos, que se me olvidaba dónde están mis modales Eh, si queréis más vídeos de este tipo Como siempre digo, dejar un buendísimo Un grandísimo like No olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo Y creo que suceden cosas raras a la noche Porque oigo, oigo ruido raro por la noche O sea, no por nada, gente O sea, me parece muy extraño todo esto Pero bueno, lo dicho Si veo que os gusta, que os sigue gustando este juego Traeré más, ¿vale? Y estoy preparando otra serie aquí en el canal Que os va a gustar un montón No sé si traer el de simulador de ladrones Que creo que lo han actualizado O no sé si habían actualizado el simulador de construir casas Y ya que me mola mucho todo ese tema Pues, pues, pues traerlo y demás, ¿vale? Así que nada, dicho esto Creo que voy a cortar todos los árboles que están por aquí Y me voy a ir a dormir Ya los meto luego Porque si no, no voy a ver nada Absolutamente nada A ver, se actualizan el juego Y quitan esta lluvia tenebrosa Esta niebla tenebrosa Y estos rayos tenebrosos Todo tenebroso Porque es que, madre mía Ya ha terminado Halloween O sea, ¿qué sentido tiene seguir así? O sea, no lo entiendo Vale, voy a cortar estos dos o tres árboles más Y me voy a dormir Uno por aquí Otro por aquí Faltan dos segundos para poder dormir Y que se haga de día Ahora creo que ya puedo dormir Y perfecto ¡Buenísimos días! Este hombre verde de pelo rojo Con calzoncillos Comienza el día en el rancho Madre mía Porque imagínate un tío así, un tío, ¿sabes? En plan, que sea verde Que sea sobreexpuesto a una radiación Por haberse querido poner pelo Vaya, vaya crismas Hola, yo no recordaba haber cortado tantos árboles Tiene que haber sido, claro Como no lo veía de noche Pues, madre mía Pues con todas estas árboles Yo creo que ya me vale, ¿sabes? O sea, los voy a traer primero aquí En plan, aquí, ¿sabes? Los cago un montoncito Y empiezo a meterlos Porque si no se me va a hacer imposible Uno a uno Y recogiéndolos todos, ¿sabes? O sea que voy a traerlos todos aquí Ahí está, poco a poco Dos mil años más tarde Lo que más coñazo me da es Es que no te imaginas El coñazo que es meter todos los Uno por uno, ¿eh? Todos los trozos, tío O sea, es un coñazo que flipas Pero bueno, al final es mi trabajo, ¿no? El trabajo del leñador Makiman Así que no problem Vale, vamos a empezar a meter uno por uno Ahí está En verdad yo no sé si hace falta Ordenarlos tanto Porque tampoco es que vaya A meterlos todos a tope, ¿sabes? O sea que Voy a meterlos aquí Así Perfecto, o sea, te voy a echar Un pelín para atrás Y estoy en primera persona Madre mía, que manos más feas Estoy así en primera persona Porque si no Me es más difícil O sea, imaginaos Así ¿Ves? Es que no veo No veo Así es mejor Más rápido Pero es que Madre mía Aún así Para meter los troncos aquí Qué locura, tú A ver si lo puedo hacer rápido, gente Porque esto para mí es un coñazo Y hacerlo solo, tío Sin amigos y sin gente Para mí es un coñazo Que flipas, ¿eh? El meter toda la leña así Si tuviera un amigo Me dedicaba un día Solo a hacer Una deforestación total En el juego Like Para tener un amigo Poder jugar a este juego juntos Madre mía Qué pereza, tío Mira Voy a dejarlo así O sea Lo voy a dar por finalizado La misión de coger Eh Madera, ¿vale? Y ya vendré un día Con un amigo A por madera Porque es que De verdad Te lo juro Me pongo muy nervioso Cogiendo madera Ala, vámonos de aquí No, no Es que yo solo no puedo Yo solo no puedo Si tuviese un par de amigos Te lo juro Que dedicaría un video entero Solo a hacer una deforestación Y es que La madera es súper importante De vital importancia Aquí en el juego Para poder construir cosas Pero me da Ya te dije O sea, te lo juro Me da una pereza Ir a por madera, tío Te lo juro, ¿eh? Si hubiese una máquina Eh O no sé Que actualizasen el juego Y que hubiese Un tractor Que cojese todos los trucos Repartidos que hay por el suelo Y que los dejase ordenados Para luego Posteriormente Dejarlos aquí Para poderlos cortar Tío, la vida sería Muchísimo más fácil Pero ir tronco por tronco Uff Esta tú que lo hago yo Chaval, o sea Esto es súper fácil Porque claro Los vas soltando así Uno por uno Le vas dando click Y ya los tienes ahí ¿Sabes? O sea, fácil Sencillo Para toda la familia Y luego para cortar O sea, para Para cortar leña Súper fácil Me tengo una leña aquí Otra aquí Otra aquí Estas son las industriales Y con esto se va súper rápido, tío O sea, se corta Se corta la leña rápido Mirad, eh Esto lo voy a hacer en cámara rápida Aunque ya Ya estoy viendo que Que esto Esto va rápido Así que Vamos por aquí Otro cortecillo De cámara rápida Let's go Y ya estaría Fácil Sencillo Rápido Es que esto sí que Esto sí que se hace rápido, tío Y luego pues Una actualización buena Ha sido eso Que creo que antes se podía hacer Cuatro tablas de madera Y ahora se pueden hacer ocho Y listo Ya tengo toda la madera Cortada Procesada Y la voy a dejar aquí En un montoncito Y si tuviese un amigo Pues mira Mientras uno coge la madera Otro la corta Otro no sé qué O sea Es que Es que no tengo amigos Bueno, da igual Misión cumplida He cortado la madera Vamos a ir a comprar Muchos cerdos Para meterlos en la granja Y ser millonarios Millonarios de cerdos Claro O sea Porque millonario no soy Solamente tengo 5.000 dólares Que los voy a invertir En comprar cerditos Para que me hagan millonario He muerto He muerto Literalmente He muerto Y creo que Espérate Espérate Porque las físicas del juego Me permiten Levantarme de aquí Atentos chicos Atentos chicos Allá vamos Toma ya chaval Es que este camión Es lo mejor No hace falta levantarse También una forma de hacer Lo que es Si le presionas a la F O la R No sé O le das la vuelta al coche Se da media vuelta Y te lo deja perfecto Por si se te ha volcado Mira, aquí hay más madera Que bueno Lo voy a dejar Porque me vale para otra cosita Vale Vamos a comprar Todos los cerdos Que pueda comprar Ah, no Solo puedo comprar 4 Porque son los únicos Que me caben O sea, voy a dar Unas cuantas vueltas Así que nada Vamos Que nos vamos Dejamos O sea, compramos los cerdos Los metemos en el camión Y descargamos Venga Un cerdo para adentro Cerdo, entra para adentro Pues nada Vamos a descargar los cerditos Vamos para allá Vale, a ver chicos Tengo 5000 dólares Creo que me he gastado 1200 en los En los 4 cerdos Que se quedan pegados En En el suelo Por mucho que demos Vuelta de campana Madre mía con los cerdos Esto va a ser un coñazo Porque voy a tener que Si tuviera amigos Ay Dios mío Si tuviera amigos Pues claro Me ayudaría Y compraríamos más cerdos Y daremos menos vueltas Pero como no tengo amigos Pues voy a dejarlo todo Así Yo solo Y voy a cargar Este Bueno, este rancho A ver Descargamos Un cerdo por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Cogemos el camión Que no se me escape Ya se me ha escapado uno Ya se me ha escapado uno Ya se me ha escapado uno Cuidado Ya se me ha escapado otro Pero por qué son tan tontos Los cerdos Tío Mira aquí Rodolfo Tira para adentro Tira para adentro Rodolfo Y déjate tontería ¿Quiere entrar? Se me ha escapado uno Se me ha escapado uno Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? A ver tú ¿Qué quieres? ¿Comer pasto? Hay comida dentro Comida y agua Para que te pongas gordo Gordo Como yo quiero verte Gordito, gordito Perfecto Ahora tenemos que comprar Más cerdos Es que voy a dar Unas cuantas vueltas Hola que tal Vengo a comprar más cerdos Más cerdos Uno, dos, tres y cuatro Vamos Ojo eh Voy a intentar volar ahora Voy a intentar volar ahora Creo que puedo volar Con el cerdo Espérate Si es que consigo Una velocidad apta Ojo No se despegan No se despegan Por mucho que vueles tío Que locura de cerdos eh Madre de mi vida chaval Tengo que entrar rápido Tengo que entrar rápido Tengo que entrar rápido Ahí está Cuidado Que no se me escapen Maravilloso Esto es maravilloso Esto es maravilloso Yo he dicho que voy a llenar La granja de cerdos Y eso es lo que pienso hacer Uno, dos, tres y cuatro Vamos Que podemos comprar Creo que podemos hacer Otro viaje más eh Espérate A ver Tengo 1900 O sea que puedo hacer Otro viaje más Puedo comprar ocho cerdos O sea ocho cerdos Puedo transportar Ocho cerdos más Venga Uno para adentro Tú solo Ahí está Muy bien Maravilloso A ver primero que todo Abro aquí Meto aquí Cuidado Espera Espera A ver este Uy 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 ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ven aquí cerdito Ven aquí Esto lo voy a quitar Porque de momento No lo voy a hacer Ahí está Así controla los cerdos Que no se me escapen Y bien mejor también Además tengo solamente una Una vaca Así que lo dejo así Tendría que haberlo puesto al fondo O no sé Marcha atrás Que no se me escapa ninguno Vamos rápido 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 Cierra No puedo cerrar Uy 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 quieto eh Quieto ¿A dónde vas tú listo? ¿A dónde vas tú escondido aquí? ¿Es listo? Es listo eh Este cerdo eh Los cerdos creo que son Más listos que los perritos En realidad O sea los cerdos Creo que no sé En qué región En qué país En qué lugar Lo utilizaban para detectar bombas Tío O sea Son súper listos los cerdos En realidad Además están súper ricos O sea no te voy a decir que no O sea Yo para eso tengo una granja Que si os habéis dado cuenta Yo en la granja O sea no saco No cultivo patatas Ni cultivo zanahoria Ni nada de eso Que también molaría ¿no? Porque claro Podrías comprar agua Cultivos y todo ese rollo Y podría molar Aunque también eso En el juego de Ark Se podía hacer Según recuerdo Pero por lo que podéis ver O sea solamente Se consigue dinero en este juego Si te fijas Solo se puede conseguir dinero Con los cerditos eh Solo se puede conseguir Bueno A tomar por culo A tomar por culo Ya no puedo sacar el camión de aquí Y es que Me pasa por ir rápido tío Me pasa por ir rápido Como iba diciendo Solo se gana dinero Aquí en este juego Eh Consiguiendo O sea Con los huevos de la gallina Luego matando a la gallina Y haciendo Haciendo pollo En fin Pobrecitos eh Los animales eh Pero bueno Al fin y al cabo Es un juego Que tampoco es que sea la vida real Hay que convertirse En millonero en este juego Y lo vamos a conseguir Con nuestros amigos Los cerdos Venga tío A ver si quitan La actualización Del Halloween Y dejan de dar coñazo Porque es que Hay mucha niebla tío Y no me mola O sea se ve muy Como muy triste el juego Así no mola tío A ver si no se me escapan Cuidado 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 que los hay muy listos Por aquí eh Todo el mundo fuera Que voy a descargar más cerdos Vale creo que ya no se escapa ninguno Vamos rápido Vamos Cerramos aquí Maravilloso Los cerditos Y ya no tengo más dinero ¿No? 700 Bueno podría comprar uno más Pero no No os cunde ¿No? O sea no cunde el viajar Para un solo cerdo Pues lo voy a dejar hasta aquí La visión de hoy Simplemente era Coger un poquito Un poquito de madera En el siguiente vídeo de mañana Vais a ver La carnicería Lo que tengo preparado Para enseñaros mañana Uy madre mía Así es como voy Voy a convertir en millonario Y voy a conseguir Hacerme El mapa El mapa El mapa Va a ser pequeño Con la de cerdos Que voy a comprar Va a ser maravilloso Va a ser brutal Y lo veréis mañana Si dejáis un buen like En este vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Recuerda dejar un buen like Muy importante Suscríbete Marca la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Con más cerdos Chao Chau Gracias por ver el video